Para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos en notificar lo que desde el principio de 2018 Fábrica Firmal lanza o relanza su nuevo producto de leche condensada, renovando lo que era la actual leche condensada en latas con un nuevo formato, un formato totalmente novedoso, práctico, ágil, que trata y busca rejuvenecer la marca principalmente. Así que la verdad estamos muy contentos desde Fábrica Firmal haber logrado este nuevo desafío. Esto implica una inversión de aproximadamente 28 billones de pesos. Para quienes no conocen el tema, como nosotros que no somos tan conocedores, ¿cómo es el desarrollo, el proceso, qué tiempo lleva y qué fase de experimentación tuvo? Nosotros arrancamos el año pasado aprendiendo del proceso. Lleva una etapa de evaporación con agregado de azúcar y luego viene una etapa de cristalización, que es un tiempo de espera que tiene el producto y vamos al envasado con el nuevo formato que comentaba Martín. Lo que busca la empresa con este nuevo formato es adaptarse también a las nuevas generaciones, es algo mucho más práctico. Busca que vos puedas ir a la heladera y directamente dejar la cajita en la heladera, usar lo que necesites y lo otro lo podés seguir aprovechando y apunta mucho a los chicos jóvenes para que sea más práctico para el uso. Lo bueno de aquí es que esto que alcanza a nivel nacional, el vecino también lo apruebe y dice che, probé la leche que están haciendo ustedes, ¿te sucede? Sucede, sucede. Mi mamá es la más fanática de nuestro producto, así que desarrolla sus postres con la leche condensada. Nos estuvo enseñando bastante.